Sinto al estilo de los amigos únicos de Lona N, dice... Por algo lloran y las que me necesitan Sé que si le muevo un poco dobla las manitas No andes diciendo palabras que después te estorben Porque yo te hago volver si se me pone Que me vaya no va a ser que logres olvidar No vas a borrar los besos que yo supe darte Hasta venir a rodarme pa' que te perones No me voy a dejar que ahora sí se me pone El día que se me peguen las ganas Regresas porque sé que te hago falta Ya deja de hacer como que me odias Si sabes que tus ojos te delatan Pagones que no volverás conmigo Si tiemblas solo al escuchar mi nombre Por todo lo que tú y yo hemos vivido Tú vas a regresar si se me pone El día que se me peguen las ganas Regresas porque sé que te hago falta Ya deja de hacer como que me odias Ya deja de hacer como que me odias Si sabes que tus ojos te delatan No dudes que no volverás conmigo Si tiemblas solo al escuchar mi nombre Por todo lo que tú y yo hemos vivido Tú vas a regresar si se me pone No dudes que no volverás conmigo Y queramos si te me corre Como si te lo pensas a ser tu bella idea Y el cover me solo